y bien en esa enredina de opciones políticas absolutamente caramba que nos hacen ir cada vez a menos en nuestras realizaciones como naciones que podemos decir nosotros los venezolanos que vivimos ya más de 5 millones en el exilio económico en el exilio social o en el exilio político cualquier vertiente es válida para haber salido pero que deben esperar pues las tratativas de este muñeco de torta llamado leopoldo lópez o del muñeco de torta devaluado de capriles o el muñeco de torta interino paseador guaidó que todos tienen en común algo que no le sabíamos digamos su razón de ser que es gente buscando real en una venezuela arruinada en una venezuela donde hacer dinero se convirtió en sinónimo de hacer política bien estos señores de la mud o herederos de la mud o de lo que como puedan llamarse porque se cambian de nombre cada año y medio cada dos años para evitar que el odio popular que han ganado se transforme en un repudio específico a las siglas y fuerzas que representan bueno este este liderazgo pues compartido de guaidó caprilito leopoldo henry ramos está un poco devaluado pero bueno su partido pues este antiguo evaluarte la democracia y que hoy es evaluarte de nada a no ser de parásitos y manganzones que viven de los presupuestos que aspiran dirigir de municipalidad de gobernaciones esta gentuza del partido de gobierno y de los partidos subsidiarios de la mud caramba que es el cual es el destino que nos ofrece una venezuela que perdió hasta hasta su moneda mire un país que pierda su moneda mire pierde ya su razón estatal de defender unas fronteras de por ejemplo el contrabando de una producción nacional todas esas cosas pasaron a quinto orden la frontera es una frontera policial militar para quien pase es porque pagó o sea no es una frontera que defienda ningunas características ninguna entidad identidad nacional o una pertenencia a un circuito comercial x no las fronteras de venezuela son ahora un negocio delictivo y como negocio delictivo bueno asocia a él a todos los que tengan a bien tener en perspectivas ser asociados a lampa y la principal lampa de venezuela es el propio gobierno amigos esta historia de un deterioro creciente de nuestras instituciones y que no nos permite ser optimista en lo inmediato siempre nos lleva a recorrer viejos temas y pasearnos por todo tipo de propuestas para ver si damos con la clave de cuál es la salida por años por ejemplo defendimos la tesis de que tenía que darse y era lógico que pensáramos así una ruptura militar a ver de viendo que el el estado venezolano quedaba reducido en su autoridad y legitimidad a la casi única existencia real de las fuerzas armadas como institución de queda continuidad histórica al estado habiendo sucumbido el tribunal de justicia el propio aparato legislativo y el ejecutivo por supuesto como agente de los más bastardos intereses habiéndose agotado los partidos políticos que quedaba quedaba las fuerzas armadas no habíamos visto hasta ese momento lo que después no es que no no existiera lo que no había llegado al punto de cambio cualitativo en la situación que significa que también las fuerzas armadas entraron en un proceso de desgrero de descomposición de ruina de opacidad de absoluta falta de objetivo de autaxia en una palabra no no pueden garantizar vivir a la república no pueden garantizar ni siquiera su propia vida su propia autaxia no hay ningún ortograma no hay ningún plan no ninguna ruta que no sea la de la extinción de la razón de ser de esas fuerzas armadas el último gran representante de esas fuerzas armadas fue el general baduel ahora está preso hace siete o ocho años ya tiene y mucha gente me criticó en su momento porque con el almirante carratú defendíamos la necesidad de una insurgencia militar que colocar al señor baduel a la cabeza de las fuerzas armadas él a su vez nos había propuesto al almirante carratú y a mí como parte del equipo del ejecutivo nacional que se supone iba a poder remendar en los graves entuertos del estado venezolano este yo sé regularmente por vías muy muy transversa de la calamidad de vida que padece la vida el general baduel y le hacemos llegar nuestro saludo este hasta esas ergástulas del chavismo hasta esa cárcel infame de la tumba donde comparte allí con cahuaripano y otros venezolanos la desgracia igual que los 200 300 que están en ramo verde la desgracia de haber pertenecido a alguna forma de resistencia dentro de las fuerzas armadas voy a dejar constancia que saluda especialmente incluso a uno que lo tienen aislado por que lo consideran el más peligroso de todos y no no le ayudo diciéndolo pero es que no hay manera de ignorar que el valeroso coronel este que está en san juan de los morros el amigo gámez justamente merece no sólo nuestro reconocimiento nuestro mejor y más afectuoso recuerdo sino también la indignada protesta que él sepa que estamos indignados protestando las condiciones de cárcel y de ignominioso secuestro al al que he sometido desde hace ya cinco o seis años este voy a ver si logro beber agua para que se me calme un poco la la tos pero es que digamos hay temas que como que me dan más tos que el otro este particularmente el de las fuerzas armadas que puede decirse de esas fuerzas armadas que no hayamos dicho padrino que vas a hacer tú a la cabeza otro año más de esas fuerzas armadas a qué guerrilla colombiana vas a someter otro pedazo del territorio como ya acabaste con la soberanía en apure a ver qué te queda el táchira se perdió a manos de 20 o 30 ampones que dirigen los pasos las las trochas dicen que son más de 100 o todos dicen que son 14 15 las fundamentales bueno todo eso está controlado por mafia las del sur ya quizás te falta noche eso hace rato está copado por ampones propios el cartel de la guajira por allá en la hasta la gente de sinaloa tiene sus representantes en estas zonas de del narcotráfico caribeño como en el que estamos ubicados en privilegio como grandes transportadores y surtidores pues de la materia prima y de la propia cocaína ya elaborada a ver qué queda la amazona eso está en mano del ln y de la fara por no hablar del estado oliva que está en mano de toda clase de bandas internas y que incluye también a los l a los del ln y a los de y a los de la fara están controlando también el 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 espacio territorial del estado oliva amigos nosotros no podemos vislumbrar otro destino para las fuerzas armadas estas de padrino que no sean echarlos sacarlos a patadas del control de las fuerzas escúchenme bien no hay destino para esa costra para esa casta de campones militares que no sea las de una operación quirúrgica que los sacros saque de la gente que hasta hoy sirvieron a la al mantenimiento del estado pero también a su putrefacción y a su desagregación a su descomposición interna de manera mis amigos que no hay manera de vislumbrar para la situación del estado venezolano que una situación parecida quizás a la que empezó a vivirse en cuba un estado de sublevación general de la población sin liderazgo incluso donde no hay ninguna clase ningún segmento que pueda decirse este es el segmento social que lidera este movimiento no es la gente la gente con una cancioncita la gente con una frase la gente con una hasta con una vulgaridad que se les endilga a los a los gobernantes y que se mantienen en la calle beligerantes insurrectos cuál es el destino para una sociedad que fue desarticulándose hasta convertirse en una especie de no sé una parvada es una es una masa informe es una masa sin límites es una masa sin diferenciación interna bueno en eso han convertido a venezuela cada vez más parecido a esa masa enorme del pueblo cubano que no tiene ni partidos ni élites ni clases es sencillamente el pueblo cubano con sus emigrados 235 millones afuera y en lo que quedaron allá en la hambruna en el padecimiento el padecimiento cotidiano de la plaga de la economía socialista en venezuela podemos albergar algún destino distinto al que nos depara maduro diosdado y al que nos depara la amor asociada a maduro a diosdado y a todos estos delincuentes de las fuerzas armadas dirigidas por padrino bueno mis amigos esta es la hora en que hay que empezar a repensar todo todo porque los países no se acaban pueden deteriorarse deteriorarse hasta límites que nadie puede conocer pueden ser devueltos a la semibarbaria o a la barbarie ya estamos en una fase avanzada de la barbarie al ver nuestro territorio y en eso cuba no está no está peor que nosotros estamos mejor que cuba en cuba hay una unidad territorial el partido y las fuerzas armadas y policiales cubanas dan todavía un sentido de pertenencia a un estado que es terrorífico esclavista que es un estado repugnantemente represor y torturador pero es un estado único en venezuela cómo explicas tú que pueda cómo explicamos todo que pueda sobrevivirse en venezuela sin pertenecer o al territorio del coqui o al territorio del tren de al agua o el territorio de el el n al territorio del n o al territorio de la far o al territorio de la far de de oposición a la far oficial porque todas esas pululan allí en la frontera estamos en un estado que se descuartiza de una nación que separa hace parcelas se parcelariza de una manera tan brutal que no hay manera de distinguir ya sino territorios bajo control de fulano o de sotano o de tal organización entonces bien caramba qué bueno que se terminó el estado que había unificado pero para delinquir la casta de malandro héctor rojos pero lo que fue sustituido lo que lo sustituyó es peor admitamos que es peor la sustitución de la casta central del partido chavista por la por las castas locales chavistas y sus asociados de la delincuencia masiva que pulula detrás de los paranatos de las cárceles yo no sé cuál es la ventaja que puede haber en tercer parte del paranato de la foforito del paranato de del del huilexi o del paranato del coqui o del paranato del tren de al agua o del paranato del f de f del f bn o del paranato de la far o el paranato de la oposición a la far dentro de la frontera colombiana pero que ya tiene control de parte importante del territorio afureño amigos esta triste y trágica historia del país esfumando el país convirtiéndose en pequeñas comarcas feudales es una especie de marcha al revés en la historia que nos devuelve a formas de feudalismo como las del siglo 19 que era un terrateniente con sus peones armados que entraba en las sucesivas guerras civiles caramba pero había un mínimo de coherencia en aquel estado mientras no hubiese alguien a quien combatir se vivía bajo control de esa élite malandril delincuencial armada que di esa zona con lo que felizmente acabó gómez castro y gómez fundaron el estado moderno de venezuela fue cuando las fuerzas armadas confusiones escuelas digamos sedes caraqueñas y ramificaciones todo el país permitieron permitieron que ese estado moderno viera la luz había por supuesto la economía petrolera el bolívar como moneda sólida era la garantía de que había en ese estado una actividad económica común las vías de comunicación que abrió el el gómez y la unificación institucional de los niveles de justicia o de gobernaciones etcétera y de municipalidades dio entonces real al estado generador de ofertas de desarrollo económico que eran muy equilibradas eran eran todas proponentes del capitalismo interno y de la exportación de todo aquel que quisiera exportar podía exportar era libre el acceso al libre comercio a nivel mundial que aunque si no hicimos más era por nuestra pobreza intelectual o pobreza técnica o pobreza de recursos o pobreza de capital este y nuestro acceso se daba siempre a través de compañía de llamado imperio imperio europeo y sobre todo el imperio americano que se enseñó sobre las raíces de la producción nacional en términos de petróleo o de materia prima ganaría o agricultura y el comercio quedó en manos de casas europeas los former los former todavía andan por ahí los former asociados al chavismo un ala de ellos este sobre todo el llamado alberto former tocayo alberto este ha convertido la memoria de esa gran familia venezolana en un guiñapo al servicio de los peores asesinos en seriales de los peores ladrones venezuela está los voltos están los voltos desapareció más nunca voy a hablar de la casa colster yo estoy hablando de memoria de lo que eran las casas comerciales que establecidas en puerto cabello permitían y en la guaira permitían una ramificación del comercio de importación y exportación a través de esas casas alemana francesa este la vida de los pueblos estaba asignada por la ramificaciones de esas casas comerciales bueno eso es lo que finalmente superó toda aquella venezuela de la guerra intestina era la existencia de un mercado nacional y la existencia del crédito fíjense ustedes qué grande es haber podido tener por fin crédito hacia europa o hacia la representante esos europeos allí en los puertos y eso desapareció cuando venezuela se industrializó hacia adentro así fuese en una escala muy pequeña pero fue creándose una materia una un mercado de materias primas de artículos importados y artículos finales o semifinales en la producción industrial agrícola y pecuaria que determinó entonces la la construcción de una burguesía de una élite propia de venezuela asociada a esos capitales extranjeros con sus años dorados con perejiménez con sus años dorados con los adecu y los copellanos pero al mismo tiempo escondían esos años dorados el engendro de una élite que reunió a los dos más dinámicos sectores de esa élite que no hay que generalizar nunca pero obedece a una lógica lo que estoy diciendo la élite que concentraban los sectores más dinámicos lo más culto instruido dinámico emprendedor libre empresarial de la élite económica venezolana y la plaga de ladrones y el perraje de los beneficiarios del delito económico de la usurpación del peculado del robo de dinero público de su asociación con las élites de los militares y de los y de los de los gobernantes cualquiera fuera su oficio pero que dejaran colar para ese segmento de la élite de venezuela los digamos haberes mal sabidos de la delincuencia económica asociada al estado al manejo del estado corruptos y valerosos militantes de las causas nobles y de las peores causas de venezuela estaban juntos en las mismas urbanizaciones venezuela los conoce conoce sus apellidos y la mala suerte que progresivamente la élite corrupta la élite de miserables y ladrones corruptos de fortunas nacidas bajo dictaduras o de o de la democracia fueron horadando rápidamente aquella democracia y abriéndole paso a los que han resultado ser los más exquisitos representantes de lo peor de la élite venezolana los capitostes del cuanto hay paeso en gran escala los grandes apellidotes convertidos en serviles de la dictadura chavista madurí y este aquí que ahora entonces se ha complicado la cosa porque de los grandes apellidos caraqueños ha surgido y de la élite corrupta no no de la sana empresarial y honesta o por lo menos austera burguesía venezolana de viejo tipo sino de la nueva corrupta y servir al chavismo élite de sinvergüenza ha surgido su flor y nata los bolichicos y boliburgueses banqueros de toda clase corruptos de toda clase que agencian desde castillos españoles desde castillos madrileños desde las mansiones de miami desde las mansiones en florida y en toda la en toda la extensión de norteamérica también en texas por supuesto ha surgido una élite de corruptos con manejos directos con el régimen 700 aviones privados la tercera o cuarta flota de aviones privados del mundo la tiene venezuela y vienes aquí a miami a la forlota a todo lo que signifique pues ese flujo cotidiano de plata de privilegios de pagos de comisiones amigos y el gran padre de todo eso es chávez y es su emisario ramírez y son sus comisionistas de pedevesa y los chavistas indignados con ellos entonces lo execraron y metieron presos algunos pero porque no se cuadraron a tiempo con diodado y con maduro que son los beneficiarios ahora de esta última etapa y por supuesto la élite de la fuerza armada de padrino asociada al negocio de la manera del manejo de los despojos de pedevesa y los despojos de las minerías venezolana convertida en la única entrada la única entrada de los dolarcetes que no sean los que se reúnen bajo la égida del narco del narcotráfico lo más importante que se reúnen y